Yo acá suelta DJ Mertiza Es una pena Que tú seas así Y acá te viene un día por la verdad Me pido como tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te traga Como a ti la cualquiera Con esa comida Que haga falta mi amor Y no lo dejo de que no me parezca De dibujar que ha de venir entre ellos Pero te vas a repetir la vida inteira Te van a ver Las dos espalos ya verás No te voy a tocar Cuando tú estuvieras ya no me hiciste ni nada más No te voy a tocar 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 Gracias.